Es una pregunta muy fácil. Mi chico ideal es una persona honesta, respetuosa. Así como tú. Así como tú. Como él. Me están llamando, me están llamando rapidito, papito. Ahora vengo, ahora vengo. Aló, nos gusta compartir. Nosotros somos muy celosas, ¿no? Compartimos los helados, los chocolates, así, pero no pues los hombres. ¿Por qué me engañaste? Nadie me hablaba. Ah. Estaba charlando con mis gemelas. Ya está la entrevista hecha. ¿Qué hizo? Gracias. Mi nombre es Claudia Mariscal, tengo 30 años, me dedico a la música, amo cantar y trabajo con el canto. Mi nombre es Gabriela Mariscal. Bueno, Ingrid Gabriela, pero más me dicen Gabriela, ¿no? También, como somos gemelas, tengo la misma edad. Nosotras, como hermanas, nos llevamos muy bien y, bueno, eso es lo bueno. Nos sentimos unidas, compartimos el amor a la música. Entonces, es lo máximo. La anécdota más chistosa que tenemos es que, siendo gemelas, nos encontramos con unos gemelos, ¿no?, al ir a bailar en un boliche. Y los dos gemelos estaban enamorados de mí y los dos gemelos estaban enamorados de mí y lo mismo pasaba con nosotras, ¿no? Nosotras dos estábamos enamoradas de un solo gemelo, ¿no? Entonces, eso demuestra los gustos gemelos, ¿no? O sea, por más que seamos gemelos, nos fijamos en una sola persona y lo mismo, ellos también, ¿no? Se fijaron en una de las gemelas y era, no puede ser, no puede ser, y este es el colmo. Adelante, por favor, que le vaya súper bien. Es suerte, es suerte. Vamos, que se puede. Vamos, vamos. Hola, baby, won't you let me get a little safe? No, please respect, I'm not impressed right now, I'm doing it. ¡Bien, bien! Ok. Hola. Hola. Se parecen un poquito. Qué gracia. Solo un poquito. Andrés, a mí me gusta la de azul, no sé si a vos te gusta la de azul. Me pones en una situación complicada. Ángel, entonces. Yo pensaba que estaba viendo doble hasta que miré los trajes. Ok, chicas, obviamente son gemelas. ¿Cómo se llaman las gemelas? Claudia y Gabriela, Mariscal. Las hermanas Mariscal. Mariscal. Ok, Mariscal, super, las top. ¿Y ustedes ahora viven juntas o ya se separaron, ya cada una tiene sus familias o cómo es la cosa? Aún vivimos juntas, siempre juntas. ¡Ah, wow! Por eso no nos hemos casado. ¿Alguna vez se han peleado por un novio o no? No, solamente cuando se confundió a mi novio. Yo le dije, oye, ¿por qué le dijiste que eras yo? Cuando están en diferentes sitios y quizás una esté triste o preocupada, ¿la otra lo percibe? Sí, cuando ella se fue un tiempo a estudiar a Venezuela con una beca y yo la extrañaba mucho, ¿no? Y ella me dijo que una vez había escuchado mi voz, estábamos conectadas y escuchó mi voz y también la de mi mamá. ¿Qué nos van a cantar? Cumbia y baladas. ¡Buenísimo! También rock and roll. Ok. Lo que nos piden. Nosotras nos encanta de todo tipo de géneros, no somos como caballo cochero que solamente va en una dirección. La verdad que nosotras nos hemos puesto a cantar desde mariachis, baladas, románticas y esta noche cumbia y baladas. ¡Buenísimo! También rock and roll. Lo que nos piden. El escenario es todo suyo. Vamos. Suelte la DJ. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No debemos de pensar que todo es diferente En momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo no se ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Dice, tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Dice, tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Y dice, tú Aire que respiro Gracias Gracias Ok Chicas, tienen un concepto Muy, muy interesante Por el tema de que son gemelas Tienen la personalidad muy linda Hablan hasta por los codos Y yo también soy así Y me gusta Me encantó la coreografía y todo Pero yo creo que para este tipo de competencia No es lo de ustedes Pero para mí es un no Me encantó cuando empezaron a hacer la coreografía Porque sin duda alguna son gemelas Se mueven y el movimiento es muy, muy sincronizado Pero vocalmente está muy lejos Para mí es un no Lamentablemente el día de hoy para mí es un no Yo tengo que dar también mi cuarto no Gracias, gracias por venir Les deseamos mucho éxito Gracias Gracias